hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a estar mostrando cómo convertir tu logo 2d a 3d en blender para este tutorial necesitas tener tu logo vectorizado así como tengo yo este que ves en pantalla en mi caso estoy usando affinity designer también pueden usar adobe illustrator lo importante es exportar el logo en formato sbg guardamos el logo y una vez hecho esto vamos a blender vamos a file import sbg seleccionamos el archivo vector del logo seleccionamos el logo lo rotamos en el eje x 90 grados vamos al modo de edición seleccionamos todos los puntos y movemos el logo al centro vamos a los materiales eliminamos este material en las propiedades de las curvas vamos a geometría y hacemos una extrusión yo voy a colocar 0.02 clic derecho shape flat vamos a convertirlo ahora a un mesh en el modo de edición seleccionamos presionando a todos los puntos clic derecho nuevamente vamos a merge vértices y by distance luego en los modificadores vamos a agregar un bevel modifier vamos a ajustarlo un poco y le damos algunos segmentos para darle un poco más de detalle vamos a ir al modo de edición y vamos a seleccionar estas caras vamos a comenzar con un insert presionando y y luego vamos a hacer una extrusión vamos nuevamente a hacer un insert y por último otra extrusión hacia afuera ok ya con esto tenemos nuestro logo 3d vamos a agregar un plano lo rotamos en el eje x 90 grados y lo posicionamos detrás del logo este va a ser nuestro fondo vamos a agrandarlo un poco más aplicamos a escala ahora agregamos una cámara presionamos control alt 0 para llevar la cámara a la vista actual voy a usar una resolución de 1500 x 1500 y movemos la cámara hasta tener el logo centrado presionando n vamos a view presionamos cámara to view vamos a seguir moviendo la cámara hasta posicionarla como queremos vamos a desactivar cámara to view voy a dividir la ventana un par de veces aquí vamos a shader editor seleccionamos nuestro logo y creamos un nuevo material es render preview y en las opciones voy a desactivar scene world más adelante vamos a estar usando otro hdry pero por los momentos con este podemos ir trabajando los materiales cambiamos el color del material metallic colocamos en 1 y bajamos el roughness para hacer el material más reflectivo vamos al modo de edición con esta selección vamos a presionar control más para agrandar la selección y en materiales vamos a crear un nuevo material vamos a cambiar el nombre del primero a gold y al segundo lo vamos a llamar chrome metallic igual lo llevamos a 1 y el color vamos a colocar un gris asignamos este material muy importante a las caras que tenemos seleccionadas el roughness lo bajamos para hacerlo más reflectivo vamos a cambiar a un gris más claro seleccionamos el fondo y creamos un nuevo material vamos a llamarlo background de color vamos a colocar un color oscuro y nos iremos el roughness de manera que se vea la reflexión del logo sobre el fondo esta vez no vamos a usar el metallic continuamos agregando una luz en este caso vamos a usar un point light a pesar de que estamos usando un hdri hay zonas del logo que requieren mayor iluminación así que colocando un par de luces podemos iluminar esas áreas colocamos una aquí arriba en la parte superior del logo voy a seleccionar el fondo y voy a seguir moviendo los sliders voy a agregar un hdri en el shader editor voy a cambiar de object a world y voy a agregar un par de nodos en este caso el mapping y por último el texture coordinate conectamos generated a vector y con esto puedo rotar el mapa hdri antes que nada vamos aquí a las opciones y vamos a activar el scene world seleccionamos el fondo que para mi gusto está muy claro y vamos a bajarle la intensidad al color base seguimos moviendo el roughness creo que ya está bien voy al otro material y voy a cambiar algunos valores vamos nuevamente al shader editor vamos a world y voy a seguir rotando el hdri la idea es jugar con estos valores hasta lograr una mejor visualización del logo voy a bajar la intensidad del hdri y a subir o aumentar la intensidad de las luces vamos a las opciones de la cámara y vamos a activar el depth of field ya con esa distancia voy a cambiar el left stop voy a colocar 3.5 presionando f12 hacemos un render creo que hasta los momentos está quedando bastante bien lo último vamos a hacer una pequeña animación en este caso voy a cambiar a IVI para previsualizar de forma rápida la animación cambiamos a un rango de 120 cuadros vamos a estar animando la cámara seleccionamos la cámara presionamos sí seleccionamos locación y rotación vamos al cuadro 120 y vamos a colocar la cámara aquí presionamos igual y locación y rotación y aquí podemos ver esta animación básica para aquellos que quieran mostrar su logo en las redes sociales cambiamos a cycles presionamos f12 para hacer un nuevo render y aquí tenemos nuestro resultado final un logo 2d vectorizado convertido en un logo 3d si has encontrado este tutorial de utilidad no olvides suscribirte a mi canal todas las semanas estaré publicando un nuevo tutorial para más animaciones y diseños visita mi instagram hasta la próxima hasta la próxima